Cifras de la organización Causa Común alarman a padres de familia y es que el estado de Puebla se coloca junto con Veracruz en el lugar número 6 por homicidios de menores de edad. Tan solo de enero a octubre de este año, de los 330 menores y adolescentes que fueron asesinados de forma violenta en el país, 19 eran poblanos. Uno de los casos más sonados fue lo ocurrido el pasado 18 de febrero, cuando fue hallado el cuerpo de una menor de tan solo 14 años de edad, mismo que presentaba huellas de golpes y lesiones en el cuello ocasionados con arma blanca, al interior de su domicilio en el municipio de Siguateutla. Pues está espantoso, ¿no crees? Sí, está muy dramático. Es un tanto difícil porque, pues como está ahorita la situación, tenemos que dejar a los hijos, bueno, yo lo hice desde pequeñito, los dejé en guarderías, aquí y allá, con gente que me los pudiera cuidar, incluso también mis hermanas me dejaban a sus hijas y estaban en mis manos buenas, yo considero. Pero pues es muy difícil decirte cuál es la solución, porque realmente aquí, pues ya no estamos educando de la manera, digo yo, adecuada y que para mí es lo adecuado, verdad, con principios. Ver el amor tal vez seríamos una solución, el amor entre nosotros, entre los seres humanos. Pues está difícil la situación que se está viviendo, entonces pues no se puede hacer más, uno como ciudadano, pues ¿qué puede uno hacer? Pues sí, la educación viene desde la casa, ¿no? Entonces no andes con malas compañías. A decir de los poblanos, creen que esto se debe a la falta de cuidado por parte de los adultos hacia los menores. Es el caso del pequeño Juan Pablo, de siete años de edad, que fue reportado como desaparecido el pasado 8 de noviembre en Tecamachalco y quien de forma lamentable fue hallado sin vida casi dos días después en un canal de aguas negras en el municipio de Quecholac. El menor tenía estrabismo, se sabe que cayó a la branca y murió ahogado. Pues yo creo que sí, se ha mencionado mucho sobre eso en las noticias y todo, sí. Ser responsable sobre ellos, saber dónde están y con quién salen sobre todo, para que estén seguros dónde están nuestros hijos. Por esta razón, es importante hacer conciencia y cuidar a los más pequeños, no perderlos de vista y al salir a la calle, no soltarlos, ya que un segundo de descuido podría ser la diferencia. Con imágenes de Roberto Reyes, Rubi del Razo, Noti 13.